Natalia 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 Música Guau carito, el esquí carito que te va a sentir, que te va a sentir con la oreja, pero, tu madre es aquí. Me he pensado, tío, ¿qué te va a estar? ¿Más que? Sí. Pobre recuerdo muerto. Sepulcado en el sepulcro del olvido, pobre recuerdo muerto, sepulcado en el sepulcro del olvido. Amar, suplir, recordaré, esas son las penas mías. Amar, suplir, recordaré, esas son las penas mías. Se fueron mis golondrinas, eran bellas y eran dulces alegrías. Se fueron mis golondrinas, eran bellas y eran dulces alegrías. Amar, suplir, recordaré, esas son las penas. 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 Se fueron mis golondrinas, eran bellas y eran dulces, alegrí. Se fueron mis golondrinas, eran dulces, alegrí. Se fueron mis golondrinas, eran dulces, alegrí. Se fueron mis golondrinas, eran dulces, alegrí.